Música Dices que ya no soy el mismo aquel que conociste Que por mi forma de ser cada día estás más triste Te has puesto a pensar que con mi amor no ganas nada Que por más que lo intentas mi modo de ser no cambia Que soy un experto en terminar con nuestros planes Que soy un cobarde al que ya no quieres amar Que soy un idiota y que todo me va de madre Más tú que no sabes Que te amo como a nadie Que suena locura Música Cada día estás más triste Te has puesto a pensar que con mi amor no ganas nada Por más que lo intentas mi modo de ser no cambia Que soy un experto en terminar con nuestros planes Que soy un cobarde al que ya no quieres amar Música Que soy un idiota y que todo me va de madre Más tú que no sabes Música Que te amo como a nadie Música 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 Música